Simplifica los siguientes números a su mínima expresión. ¿Qué te parece mi asistente si matamos tres pájaros de un solo tiro? Como decía mi abuelito por ahí. ¿Y qué significa eso? Eso significa que vamos a resolver esos tres literales y lo vamos a hacer en un solo video. Como por ejemplo, venimos nosotros y vamos a empezar con el 27 mi asistente. Lo vamos a descomponer por su factor de primo. Decimos que tiene tercera nueve, tercera tres y tercera uno. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos la raíz cuadrada de... Y como se trata de una raíz cuadrada mi asistente, entonces venimos nosotros y agrupamos al tres de esta forma. De que nosotros digamos... Este cuadrado me está indicando de que el tres lo tenemos dos veces. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿por qué? Por tres, eso va a ser igual a 27. O sea que 27 es igual a que nosotros digamos... Tres al cuadrado por tres. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos la raíz cuadrada de tres al cuadrado es nueve, porque tres por tres es nueve, mi asistente, por tres. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, la raíz cuadrada de nueve es tres, porque tres por tres es nueve. ¿Y qué me queda dentro de la raíz? Entonces, me queda la raíz cuadrada de tres. Y esta sería la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues, en el literal, mi asistente, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Esta raíz cuadrada está para tanto el numerador como el denominador, o sea, para toda la fracción. ¿Qué te parece si lo separamos, mi asistente? ¿Cómo? A que nosotros digamos raíz cuadrada de once entre raíz cuadrada de sesenta y cuatro, separando lo que es esta raíz cuadrada para los dos términos, tanto para el numerador como para el denominador. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos decir sesenta y cuatro, mi asistente, decompongámoslo por sus factores primos, pues. Ahora, decimos mitad treinta y dos, mitad dieciséis, mitad ocho, mitad cuatro, mitad dos, mitad uno. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego decimos aquí raíz cuadrada de once entre y de vez de sesenta y cuatro, ¿qué vamos a poner? Veamos, raíz cuadrada de, a que nosotros digamos lo siguiente. Veamos, pues. ¿Qué te parece, mi asistente, si nosotros decimos lo siguiente? Bueno, tenemos aquí dos al cuadrado, dos al cuadrado y dos al cuadrado. Ahí lo tenemos. ¿Por qué lo agrupamos de dos en dos? Sencillo. Como se trata de una raíz cuadrada, por esa razón, es que nosotros hemos dicho, este cuadrado está indicando que este dos lo tenemos dos veces. Lo mismo aquí, el cuadrado indica que el dos lo tenemos dos veces. Y lo mismo aquí, el cuadrado indica que el dos lo tenemos dos veces. Ahora, luego decimos dos al cuadrado, pongámoslo por aquí, mi asistente, por dos al cuadrado, por dos al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos raíz cuadrada de once entre raíz cuadrada de, vamos por parte, chicos, dos al cuadrado es cuatro, por dos al cuadrado es cuatro, por, y dos al cuadrado es cuatro. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos la raíz cuadrada de once entre, ahora, la raíz cuadrada de cuatro es dos, mi asistente. La raíz cuadrada de cuatro es dos, ah, pero ese dos sale a multiplicar a este dos que ya está fuera, mi asistente. Ahora, la raíz cuadrada de cuatro es dos, o sea, que sale a multiplicar también a lo que tenemos aquí ya, mi asistente. Ahora, ¿y esto qué va a ser igual a que nosotros lo digamos? Raíz cuadrada de once entre, dos por dos es cuatro, cuatro por dos es ocho. Y por lo tanto, mi asistente, así nos va a quedar la respuesta del literal B. Y para terminar de explicar ya lo que es esta primera parte, pues mi asistente, echémonos el piquetazo por aquí, la raíz cuadrada de cuatrocientos cinco. ¿Qué te parece? Descompongamos el cuatrocientos cinco por sus factores primos, pues, y decimos lo siguiente. Ah, si nosotros observamos cuatro más cero es cuatro, cuatro más cinco es nueve. Ah, eso significa de que tiene tercera, ¿verdad? Porque nueve es múltiplo de tres. Entonces decimos, tercera de cuatrocientos cinco, mi asistente, es ciento treinta y cinco. Ahora, veamos su memo. Uno más tres es cuatro, y cuatro más cinco es nueve. Todavía tiene tercera, mi asistente, porque a la hora de sumar los números, me da un múltiplo de tres. Por esa razón, tiene tercera. Y tercera de ciento treinta y cinco es cuarenta y cinco. Ah, todavía tiene tercera, mi asistente. Tercera quince, tercera cinco, y quinta uno. ¿Qué te parece? Ahora, luego decimos lo siguiente. Como se trata de una raíz cuadrada, ¿qué te parece si lo agrupamos de dos en dos, mi asistente? O sea, tres al cuadrado, tres al cuadrado por cinco. O sea que esto es igual, raíz cuadrada de, y en vez de cuatrocientos cinco, vamos a poner tres al cuadrado por, tres al cuadrado por cinco. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, raíz cuadrada de tres al cuadrado es nueve, porque tres por tres es nueve, por tres al cuadrado es nueve, porque tres por tres es nueve, mi asistente, por cinco. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, la raíz cuadrada de nueve es tres, porque tres por tres es nueve. Y la raíz cuadrada de nueve es tres, porque tres por tres es nueve. Ah, pero sale a multiplicar al que ya está aquí afuera, mi asistente. Ahora, ¿qué me queda dentro de la raíz? Me queda el cinco. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente. ¿Cuánto es tres por tres? Es nueve raíz cuadrada de cinco. Y esta sería la respuesta del literal C. Bueno, pues si te ha gustado el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.